We're gonna skate to one song, one song only. Pues con los maestros que estén capacitados es más que nada. Bueno, al menos en mi carrera tengo profes muy capacitados y estoy contenta con ello. ¿Por qué? Porque están capacitados, porque sé que saben de lo que me enseñan. Pues me gusta, es muy agradable, es estudiantil, es cómoda, es padre venir a la escuela aquí. Pues todo, me gustan las instalaciones, me gusta el ambiente, me gustan los profes, mis materias, mi carrera, lo que hay para mi carrera. Ah, sí, el horario es muy flexible, amo mi horario. Pues todo, me gustan los profesores que llegan a los profesores.